Desde hace 11 años en forma ininterrumpida, se realiza anualmente el festival de música llanera La Palometa de Oro. Es un evento que se realiza en el municipio de Puerto Carreño, integrando la niñez y la juventud de los llanos colombo-venezolanos alrededor de la música. El título del festival hace alusión al pez llamado Palometa, que se encuentra en forma natural en los ríos de la Orinoquía colombiana. Las distintas delegaciones que se vinculan al festival hacen un gran esfuerzo por estar presentes con sus concursantes. La mayoría de delegaciones venezolanas se encuentran en muchas horas de camino y deben sortear grandes dificultades para poder cumplir la cita con el evento musical. Nos acompaña Miguel Ángel Álvarez, quien trae una delegación a La Palometa de Oro. Bueno Miguel, ¿de dónde vienen? Bueno, estamos aquí en Puerto Carreño, representando orgullosamente al estado huarico de Venezuela. Bueno, ¿horas que llevan viajando? Como 10 horas más o menos. Y feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes en el décimo festival internacional La Palometa de Oro. Bueno, ¿qué modalidades traen aquí al evento? Bailes de joropo, declamación, voz recia, pasaje sabanero y ejecución de instrumentos. Bueno Miguel, bienvenidos a Colombia y ojalá les vaya muy bien. Gracias por la invitación y bueno, esperamos que todas esas personas que nos van a ver por esas cámaras de Agro TV, desde aquí de Puerto Carreño les enviamos un cordial saludo a todos y a todas ustedes con mucho cariño del estado huarico de Venezuela. La cultura musical llanera se inculca desde tempranas edades en el hogar y en las entidades de cultura en los diferentes municipios. Se busca, y especialmente en el llano, que la esencia musical de esta región no se pierda. Cada vez vemos que los niños se están preparando más para llegar a este certamen tan importante como es ya esta décima, primer versión de La Palometa. Ha crecido en todos los aspectos. En la manera como los niños se están preparando desde la Casa de la Cultura, desde los colegios, se les está implantando a ellos que deben ser competitivos con calidad. Y eso es lo que estamos viendo, lo que yo he podido observar como jurado este año en este festival, y es que nosotros, los instructores, los servidores del llano, estamos viendo con gran fortaleza que los niños hay que sembrarles ese folclor, hay que incentivarlos a no perder nuestra esencia, no perder la identidad. Eso es lo que se está trabajando este año y logramos ver mucha calidad en todas las modalidades que se manejaron este año, en cuanto a la parte de instrumentos, como en la parte vocal, es un espectáculo total que se está presentando en este festival. La música llanera tiene dentro de sus expresiones distintas modalidades en la interpretación vocal, pasando desde voces recias hasta poéticas, pero todas ellas relatan vivencias del acontecer diario de esta gran llanura. Es una tierra soñada con esteros, con palmares, con ríos y morichales. No señor, no señor, de esta tierra no me voy. Bueno, en este festival se maneja unas modalidades importantes, que es la parte vocal, se manejan la voz recia femenina, voz recia masculina, manejamos también lo que es voz pasaje, los dos géneros, y se maneja también la parte de declamador. Nosotros, ¿qué concepto podemos dar para que un joven logre llegar hasta el triunfo? Y es que la voz recia se califica porque tenga tesón, porque tenga ese grito altanero que debe identificar a todos los llaneros, desde niños hasta cuando somos adultos, debe ser un tañío fuerte. La cuadratura que se maneja igual como cualquier modalidad de canto a nivel mundial, que se maneja buena cuadratura, buena afinación, buena medida musical. Esos son los aspectos, pero sobre todo el grito tiene que ser muy bien afinado y el remate también. Y en la voz pasaje, simplemente tratar de que nosotros podamos sentir, que nos deje un mensaje hermoso, la música que están interpretando los niños, porque es diferente a los adultos, que ellos cantan ya diferente, nosotros tratamos que el niño pueda interpretar canciones con mensajes muy alusivos a este llano majestuoso. En la parte de declamación, pues que tenga un muy buen bajo en su voz, que maneje muy buena dicción, y que también nos deje algo para regalarnos en su temática musical. Eso es lo que manejamos nosotros acá. La esperanza va conmigo, como la fe en el cristiano, como la palma en el llano, como la espuma en el río. Dentro del festival se evalúan diferentes categorías, de acuerdo a la edad, la interpretación de distintos instrumentos, el canto y el baile. El joropo es el baile tradicional del llano. Se cree que sus orígenes se dieron en Venezuela. Es de movimientos rápidos que incluyen vistosos zapateos y una leve referencia con la cabeza. Se ejecuta en pareja haciendo figuras coreográficas en las que se mezclan las tradiciones hispano-criollas con el aporte de culturas africanas. Una hipótesis dice que la palabra joropo fue inventada por los campesinos que gritaban, ¡Joropo! ¡Joropo! cada vez que anunciaban una fiesta. Los bailarines visten trajes típicos. El hombre, el liki-liki, que consta de camisa, pantalón y alpargatas. La mujer, una falda floreada con blusa y vistosos arreglos en su cabello. El arpa llanera es un instrumento típico musical de la región oriental colombo-venezolana. Tiene 32 o 33 cuerdas de nylon de diferentes calibres y organizadas en la escala musical según el grosor. Las cuerdas pueden ser pulsadas con los dedos o con una púa. Regularmente es construida en cedro, aunque existen fabricantes que utilizan el pino y otras maderas perdurables y resistentes. El arpa llanera está muy relacionada con las expresiones artísticas y musicales del oriente de Colombia, adquiriendo desde sus inicios un valor de propiedad regional sobre el instrumento. El arpa llanera está muy relacionada con las expresiones artísticas y musicales del oriente de Colombia. El cuatro es un pequeño instrumento cuyo nombre se deriva de las cuerdas que posee. Es una modificación del quinto y tuvo más origen a finales del siglo XVI. Este nace con la finalidad de acompañar pitos, tambores y maracas para disipar las penas y era un aliciente para llevar menos pesada la existencia a que estaban sometidos los aborígenes y los esclavos por los españoles. El cuatro es parte inseparable del conjunto típico de música llanera, junto con el arpa y las maracas. También se utilizaba como acompañamiento de canciones en el ordeño, que fue lo que dio origen a la tonada venezolana. Suele tener una función de acompañamiento, aunque también puede ocupar un puesto de solista como instrumento de concierto en algunos casos. Normalmente se toca rasgueando las cuerdas con la mano derecha y haciendo los acordes con la mano izquierda. Las maracas están hechas del fruto de la tarapa o totumo y rellenas con semillas. Tienen su origen en las tribus indígenas que las usaban con fines ceremoniales mucho antes de la llegada de los españoles, aunque normalmente no en pares. En los llanos colombo-venezolanos se utilizan como acompañantes del arpa y del cuatro en ensambles de música folclórica. Al que toca las maracas se le llama maraquero. Pese a la simpleza del instrumento, las maracas llaneras han alcanzado una técnica impresionante de sincopados y contratiempos a gran velocidad. En algunas regiones, quien las usa también suele cantar. La bandola es un instrumento que, según los historiadores, arribó a nuestras tierras alrededor del siglo XVI, traída por los españoles, quienes a su vez la habrían heredado de las diversas familias de laudes que los árabes llevaron a España durante varios siglos de su dominación en la península ibérica. La bandola se utiliza como instrumento solista o como acompañante de cantantes y copleros para interpretar los más diversos géneros del llano, golpes, pasajes, corridos y tonos de velorio, entre otros. Al igual que el arpa, y en muchos casos como su reemplazo, la bandola es acompañada de cuatro y maracas y resulta un instrumento excepcional para la ejecución de lo que hoy ha sido considerado como el máximo llanero, el joroco. En el tema de instrumentación, se considera el municipio de Puerto Carreño como un gran semillero de bandolistas de los llanos orientales. Allí existe un característico encanto por este instrumento que viene formando grandes intérpretes y futuros maestros. Los que están en el fondo son alumnos que ya van para un nivel, para ser técnicos. Los niños, llevo otro nivel de formación menos avanzado y hay otro nivel de categoría más bajo, de los niños de 8, 10 y ellos tienen más o menos un promedio de 14 años. Entonces, ellos están en un proceso ya de avanzada, de sacarlos como técnicos. El consejo, tener ganas. Lo más importante, que les guste. Hay muchos niños que les gusta y lo más importante es ser disciplinado. Un niño que no tenga disciplina, entonces lo coge de juego. Entonces, nunca va a ser un niño profesional, nunca podemos llevar a un niño hasta cierto nivel a que crezca como cualquier profesional, para llegar a ser instructor, a ser un gran personaje. ¡Paran, tatatatatata! ¡Vamos! ¡Vete! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 El Festival de Música Allanera La Palometa de Oro despiertan los niños participantes diferentes expectativas y emociones que cada año esperan con ilusión el inicio del certamen. Debe seguir La Palometa de Oro porque es algo sumamente espectacular vivirlo y todos lo llevamos aquí, lo llevamos aquí en el corazón, es algo que todos los niños sentimos, es súper espectacular y para seguir apoyando el folclore venezolano y colombiano. Solo Dios con su poder le dio dones naturales, hizo que fuera bonito llenándolo de animales, de aves multicolores y ríos con buenos caudales. En muchas ocasiones, por no decir en la inmensa mayoría, la juventud recibe mucha información y presión de cultura en musicales extranjeras. El Festival Infantil Musical La Palometa de Oro busca conservar e incentivar la rica esencia musical de la llanura colombo-venezolana. Lo más importante para dejarle a los niños es, por más que nos guste otra cultura, por más que nos entusiasmemos por admirar otras culturas, lo más importante es enseñarle al niño a no perder nuestra identidad. Que amemos más a nuestra cultura que a las otras, admiramos a las otras, pero siempre querer mucho más a la nuestra, porque eso es el valor más importante. Estar en el evento La Palometa de Oro en el municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Bichada, es conocer la gran riqueza musical de esta región de Colombia. Es ver cómo esta población lleva en la sangre la música llanera, es un ejemplo digno de imitar para no perder las raíces de nuestra cultura. La Palometa de Oro en el municipio de Puerto Carreño, 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 en el municipio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!